Pese a sus intentos, los alcaldes de la provincia del Santa no lograron despertar el interés del gobierno central sobre los riesgos a los que está expuesta la región ante la llegada del fenómeno El Niño. Según el alcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández, en un corto diálogo con el premier Pedro Cateriano, este no mostró interés por la región. Lamentamos profundamente que la respuesta sea vacía, desinteresada totalmente y nos dijo que ya iba a haber. Y luego de esa pasividad que salió, salió raudamente como si fuéramos de prosos. Lamentan que el primer ministro ni siquiera haya accedido a otorgarles una cita. El alcalde distrital además precisó que otra comisión buscó reunirse con el ministro de Agricultura. El tema será discutido en la próxima sesión del Comité Provincial de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, adelanta que el único camino es salir a las calles a protestar. Tenemos que defender a nuestras familias que se van a quedar sin casa. Tenemos que defender a nuestros agricultores que se van a quedar sin agro. Tenemos que defender a las familias que se van a quedar sin vivienda y con enfermedades. Entonces creo que la única respuesta la tiene la población de luchar por ella misma y ponerse de pie, a nombre de Chimbote y a nombre de Ancash. Hasta el momento el Ministerio de Agricultura no ha iniciado los trabajos de descolmatación en los ríos, pese a haber destinado 10 millones de soles para ello. Al parecer dicha partida aún no ha sido autorizada.